...como siempre. Vamos a terminar el programa con una imagen bien tierna, esta Silvana en el bioparque. ¡Oh, mirá que lindo! Silvana, adelante. Vos fíjate, rodeada de amor, salió el sol, eso es lo que importa, en pie a este fin de semana largo, donde la mejor alternativa es venir y estar en contacto con la naturaleza. En este caso, con mis amigos de la película Madagascar, Cristian. Los Lemures Colganillada de Madagascar están acá en Temayquén, estamos en su solarium, y ya salió el sol y están disfrutando de este baño de sol y del desayuno que les estamos dando juntos. ¿Son simios, prosimios? Prosimios y únicamente viven en esta isla del mundo, así que es muy importante que la gente venga, los conozca y dejar un poco el sillón, la casa, el sedentarismo, la Playstation y conectarse con la naturaleza. Es necesario inspirarnos y conectarnos con la naturaleza que a veces en la ciudad la tenemos un poco lejos y acá estamos en Escobar esperándolos para que conozcan este fascinante mundo de los animales. Vamos a decir los horarios entonces, de martes a domingos, de 10 a 18, podemos venir en familia a pasar el día acá, fíjate, y terminar como estos Panchos. En falta Gustavito López, ahí en posición zen, tomando sol, para que se relaje, pero ellos están ahí con la cola anillada, con el pechito al sol. Me encantaría, imitarlos, muy bien. Yo los tenía al lado mío, pero bueno, viste cómo son estas cosas, a veces tienen miedo. Es que son muy curiosos, se mueven. Gracias Silvana. Mirá, fíjate, me acerco y se van, ahí va, con un poco de alimento, me despido con esta imagen. Gracias Silvana, es muy buen trabajo, hasta luego. Faltan segundos para las 10 de la mañana, 2, 2 la temperatura, no levanta, no sube.